La Catedral San Nicolás el Magno de Río Negro cuenta con un nuevo párroco quien llega a reemplazar en su labor al padre Víctor Manuel Cardona Montoya, quien ejerció su labor sacerdotal por varios años dentro de esta comunidad. He prestado una labor muy variada en diferentes campos. Al comienzo inicié como vicario cooperador de la parroquia de la Catedral de Sonzón, luego estuve como formador en el seminario Nuestra Señora de Marinilla. Estando allí el obispo de entonces, Monseñor Flavio Calle, me pidió para hacer una especialización en la Universidad Gregoriana en Roma en el campo de la teología moral. El presbítero Gabriel, luego de sus estudios en Roma, fue durante varios años formador en varios de los seminarios asentados en el Oriente Antioqueño, en municipios como Marinilla y La Ceja. Ahora llega a realizar acompañamiento a la comunidad católica de Río Negro. De una experiencia en parroquia me nombró como párroco del municipio de Guatapé, donde estuve prestando este servicio durante cinco años y luego el obispo me ha asignado esta responsabilidad de párroco de la Catedral de la Ciudad de Río Negro. De antemano un saludo a cada uno de los fieles de esta comunidad. Agradezco todo el calor humano que he encontrado en estos primeros días de mi estadía acá en esta parroquia. He visto de parte de los fieles un gran compromiso para ayudar a todas las iniciativas que se adelantan en la parroquia, he percibido muy buenos líderes en diferentes campos y espero que con la ayuda del Señor se pueda llevar a cabo una muy buena misión. El nuevo párroco de la Catedral San Nicolás espera realizar una muy buena misión dentro de la comunidad rionegrera, con la ayuda de los fieles colaboradores de la parroquia y el equipo sacerdotal.